Escucha lo nuevo en WKAKU 580. Pulso Cultural con el periodista Javier del Valle. Un programa de servicio público de WKAKU 580 y la revista Escena. ¿Qué sucede en las salas de teatro? ¿Cómo se reinventan los productores de espectáculos? La industria de las artes en Puerto Rico no se escapa de la ola de retos que produjo el huracán María. Una apuesta a un mejor país desde las artes y la gestión cultural. Javier del Valle entrevista y conversa con artistas, gestores culturales y empresarios. Ahora en WKAKU 580. Pulso Cultural con el periodista Javier del Valle. Y esta tarde en Pulso Cultural recibimos la visita del afamado director de teatro y educador Dean Sayas. También estará con nosotros el crítico de cine Mario Alegre Femenías que nos estará hablando sobre el cine en Puerto Rico. Esto y mucho más en Pulso Cultural que comienza ahora. Estás escuchando Pulso Cultural con el periodista Javier del Valle por WKAKU 580. Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a otra edición de Pulso Cultural por aquí por WKAKU Radio 580. Pulso Cultural es un servicio público de la revista Escena Boricua y de WKAKU. Y en esta ocasión estoy más que contento porque el diálogo que vamos a tener hoy es con un maestro, con un mentor. Y somos muchos los que utilizamos la palabra maestro con M mayúscula como debe ser. Cuando nos referimos al maestro Dean Sayas. Saludos Dean. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en esta conversación. Dean Sayas es símbolo de muchas cosas. Símbolo de la educación teatral en Puerto Rico. Es un referente principalísimo en la dirección teatral también en el país. Y además de su trabajo en la docencia en la Universidad de Puerto Rico, también ha estado ligado a la televisión desde su programa de radio de televisión en WIPR, Estudio Actoral, y también dirigiendo novelas por muchos años también. Así es que ha estado en muchas bases trabajando. Y nos gustaría específicamente abordar el tema de la educación teatral en Puerto Rico, sus beneficios o su realidad en este momento, ya que estamos en la coyuntura de la celebración de los cuantos años del Teatro Rodante. 70. 70 años de Teatro Rodante. No lo fundaste tú, me imagino, ¿verdad que no? No, no, no. Por supuesto que no. No, no, no. Sabemos que no. Sabemos que no. No, no estaba presente. Todavía aquí. Pues estamos hablando desde los años de la fundación del Teatro Rodante Universitario. Sí, fue Leopoldo Santiago Lavandero, un gran maestro. También fundó el Teatro Universitario. Y ese legado de Leopoldo Santiago Lavandero no cayó en terreno, más bien cayó en terreno muy fecundo, ya que has estado por muchos años dirigiendo ese Teatro Rodante. ¿Cuántos años? Dios mío, ya voy para 50 años. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero empezaste a dirigirlo en tu niñez. Sí, casi, 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 casi. Alguna gente me dice, me encuentro con gente que me dice, no, porque usted me dirigió en tal año. Y yo, no, sería mi papá que se llama igual. Por supuesto, mi papá nunca se llama igual, pero de alguna forma tiene que defenderse, ¿no? Y ese Teatro Rodante Universitario, por ese Teatro Rodante han pasado primerísimas figuras del país. Bueno, imagínate, la primera producción que yo hice, una de las grandes actrices de Puerto Rico fue la protagonista, Idalia Pérez Garay. Ella era estudiante en ese momento, por supuesto. También estuvo Sharon Riley en esa producción. Y estuvo Rosa Luisa Márquez, una teatrera muy reconocida en este país. También estuvo en esa producción de La Posadera de Carlos Gordoni. Esa fue la primera producción. La primera producción que yo hice para el Teatro Rodante en la Universidad de Puerto Rico. Pero el Teatro Rodante, no solamente ha servido a la Universidad de Puerto Rico, sino que también es un instrumento que enlaza la universidad con la comunidad. Bueno, la idea viene, sí. La idea viene de las jornadas estudiantiles, de las jornadas de educación que se crearon en España. Y Federico García Lorca, al igual que Alejandro Casona, pues tuvieron mucho que ver con estos dos dramaturgos que la gente conoce, o debe conocer, por lo menos. Y un profesor universitario, Manrique Cabrera, que fue un destacado profesor universitario, el doctor Manrique Cabrera, que fue mi profesor, en aquella época, no a mí, sino a Leopoldo Santiago Lavandero, le contó las anécdotas de haber visto La Barraca, el Teatro de La Barraca de García Lorca, en función en España. Y Leopoldo Santiago Lavandero, que era un hombre que era muy hábil y de una visión increíble, pues experimentó con uno de sus alumnos más destacados en aquella época, Rafael Cruz Emery, la creación de un teatro exacto al teatro que tenía La Barraca en España. Y así surgió la idea de llevar teatro al pueblo. En aquella época, pues, no habían centros de bellas artes, ¿verdad? Quizás el único teatro en funciones eran el Tapia y la Perla en Ponce. Correcto. Así que cumplía unas funciones dobles. Cumplía la función de llevar un teatro casi siempre clásico, o siempre clásico, a los pueblos, pero no solamente a los pueblos, sino también a los barrios, a las plazas públicas, a las diferentes escuelas. Y era como un vínculo, y era el representante de la Universidad de Puerto Rico, era como presentar lo que era la Universidad de Puerto Rico al pueblo. Y esas jornadas que se hacían en los pueblos, yo todavía recuerdo, estamos hablando de esos inicios del teatro rodante, pero yo que participé del teatro rodante desde el año 1900, creo que fue el 80, y yo entré al departamento de drama en el 86, ya en el 87, ya yo estaba participando en el teatro rodante, y estuvimos, no solamente visitábamos, bueno, visitábamos, todavía recuerdo con mucho cariño cuando íbamos al Festival de Teatro Remache, que esto era un festival de teatro que se hacía en el residencial Monteatillo. Bueno, hicimos muchas actividades en los residenciales, específicamente en aquella época el gobierno de la capital, el gobierno de San Juan, auspiciaba, sobre todo cuando venía más o menos la Navidad, unas 15 y a veces 20 funciones nuestras, casi a diario, en todas estas comunidades de los residenciales públicos. Y entonces, además de los residenciales, recuerdo también con mucho cariño, fuimos al barrio Frontón de Ciales. Esa es una experiencia que yo siempre recuerdo con mucho cariño y bien impresionante para mí. Allí fuimos con las obras costumbristas. Correcto. Entonces, ir a un campo de Ciales con unas obras costumbristas en una cancha, al aire libre, con aquel, primero estuvimos en el centro Corretejer, en la casa Corretejer, de ahí pasamos al barrio Frontón, y allá, todavía recuerdo, la neblina, mientras bajaba y nosotros hacíamos la función con un frío pelu. Sí, sí, sí. Y el recibimiento tan amoroso por parte de la comunidad. De la comunidad. Y ahí, son, fuimos... Un centro cultural que era como una especie de ranchón. Sí, sí, sí. Interesantísimo. Y sobre todo, yo recuerdo siempre la gente viniendo a nosotros con unas lucecitas que caminaban a través de las montañas, ¿no? para llegar a donde estábamos representando. ¿Tú sabes cómo le dicen a esas lucecitas en Yabucoa? Ajá. Las grillas. Las grillas. Una grilla que no es otra cosa. Bueno, otra gente los conoce casi como cocteles Molotov, pero realmente son botellas con gas, las famosas grillas que usábamos para irnos también en procesión por los barrios. Ah, las grillas. Así es que, anótalo. Que no son jachos. Son jachos, un tipo de... Bueno, está el jacho de madera, pero entonces está la botellita con gas, eso es una grilla. Ese es gris. Bueno, sí, seguro. Igual que tu país de Caguas. Igual que el país de Caguas. Y entonces, Din, esas experiencias con los estudiantes universitarios participando de este teatro rodante, yo pues lo, de alguna manera lo pienso, como muchos estudiantes en la universidad para tener su primera experiencia laboral, pues tienen que irse a hacer su práctica a una agencia de publicidad, a un canal de televisión, o tienen que irse a una empresa tal más cual, mientras que el estudiante universitario, el estudiante de teatro y de bellas artes, sobre todo, desde el día uno está haciendo, está insertándose en esa experiencia laboral desde hacer teatro en la universidad hasta luego insertarse también con la comunidad profesional. Y sobre todo una experiencia única porque va a enfrentarse a diferentes clases de públicos, en diferentes circunstancias, ¿no? las mejores y las peores. Y sobre eso tiene que llevar a cabo su ejecución, su profesión, ¿no? Lo que luego más tarde será su profesión, su oficio. Su oficio. Me gusta llamarle oficio. Incluso, el teatro rodante ha recibido en muchas ocasiones también visitas de profesionales que han estado interactuando con eso, con sus colegas estudiantes. Correcto, con los colegas estudiantes que el teatro rodante, yo me encuentro con mucha gente del teatro, que fue del teatro rodante y dice, ay, sería tan bueno reunirnos todos y volver a hacer X o Y obra que hicimos en tal momento. Me parece extraordinario, ¿verdad? Me parece maravilloso porque todavía recuerdo incluso, mira la calidad del teatro y ustedes, ya que nos están escuchando a través de la radio, la calidad del teatro rodante universitario y sus puestas en escena son también vistas y evaluadas por el público que recuerdo en una producción que yo estuve como tu asistente de dirección, hicimos aquella divertidísima farsa del maese Patelán. En aquel momento estaban Herbert Cruz, estaba J.D. Rivero, estaba Deborah Carty, Deborah Carty y mis puertos ricos y mis universos. Mis universos también. Luego de estar de mis universos regresa a la universidad, está con nosotros en el teatro rodante y recuerdo que aquella producción específicamente ganó, compitió con todo el teatro profesional del país ganando el premio de mejor dirección y creo que también mejor producción del círculo de teatro de Puerto Rico. del círculo de críticos de teatro de Puerto Rico. Ese es el nivel de... Es curioso porque esa producción se montó, la última vez que la monté fue a Girona, España, también en una competencia también en otro festival de teatro allá arriba en la Costa Brava y fue una experiencia única y la pasamos muy bien y yo pensé que no iba a tener el efecto que tenía, que tuvo, pero sí, lo tuvo igual y el teatro ha participado, ha tenido la gran oportunidad de participar en los festivales del teatro del siglo del español, en el teatro en Escocia, el French Theater, en el Kennedy Center hace dos o tres años atrás ganó todos los primeros premios con una producción de dos compañeras, Julia Thompson y Cuca Mercado con El Platero y yo. Fueron primeros premios y primer actor de la nación fue un puertorriqueño. Pues qué bien y además de eso, vamos a, hay unas modestias aquí, vamos a, vamos también a hablar de otros premios porque el Teatro Rodante Universitario siempre tenías en agenda ir a los grandes festivales de teatro, de teatro clásico que se hacían, está el de Enchemizal, Enchemizal en Texas y en Almagro en España. y siempre había premios también por las direcciones de Dinsaya, premios por los vestuarios de Gloria Saez, así es que el reconocimiento internacional del Teatro Rodante Universitario existe, es real. Sí, 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 fue bien interesante, hace dos años atrás a mí me invitaron a dar un taller de teatro clásico en Nueva York y decía, ay Dios mío, bueno, nada, me preparé y lo hice. ahí está el resumen está ahí que lo valida y en semanas pasadas se abrió una exposición acá en la sala Oyer de la Facultad de Humanidades que resalta algunos momentos de ese teatro rodado. Sí, algunos momentos únicamente porque recopilar, exhibirlo todo, necesitaríamos un museo para nosotros completo, pero sí se escogió, escogió el profesor Bando quien ahora es el diseñador de vestuario del departamento de drama con el departamento de bellas artes pues prepararon la exhibición. Y esta exhibición está abierta al público que venga acá a la universidad y puede ver en la sala Oyer. En la sala Oyer. Din, luego de esta experiencia que hemos compartido ahora sobre el teatro rodante universitario, la enseñanza de las bellas artes en Puerto Rico me parece que está en precario en este momento. Yo creo que sí. Desde el sistema público de educación elemental y superior hasta la universidad misma hemos visto como la oficialidad tiende tiende a tratar la enseñanza de las bellas artes desde el punto de vista casi como artes decorativas y de entretenimiento. Correcto. ¿Qué evaluación te merece ver luego de tantos años en la universidad y tantos años como uno de los principales educadores de las bellas artes en Puerto Rico? ¿Qué te merece lo que está sucediendo? Yo creo que es una falta de conocimiento, es una falta de las personas que pudieran hacer algo al respecto sobre todo desde el departamento de educación. cómo se ha perdido la oportunidad de utilizar el teatro como una herramienta de educación. En otros países el teatro se utiliza no solamente en el teatro dentro del teatro sino que se utiliza para enseñar otras materias que uno le parecería que no serviría el teatro para ellas y sin embargo se integran al teatro y el estudiante aprende porque es una enseñanza activa y esto hay hasta un libro maravilloso que se llama Pedagogía Teatral donde tiene hasta currículos de ciencias utilizando el teatro de matemáticas utilizando el teatro y eso se ha hecho en las ciudades europeas se ha hecho en los Estados Unidos de Norteamérica y Latinoamérica especialmente en Chile se hizo todo un trabajo en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica bueno pero no nos vayamos lejos también hay otras profesiones que utilizan el teatro aunque lo nieguen aunque lo nieguen y no quieran no quieran aceptarlo de manera categórica pero ¿qué es lo que hacen en las escuelas de derecho cuando montan su teatrito y sus cortes y sus prácticas con estudiantes llevando juicios montados la psicología utiliza también el psicodrama para de alguna manera hacer que se exponga el ser humano a unas experiencias últimamente se hizo un proyecto en el cual participó una de nuestras profesoras Carola García en medicina también pues mira mira para eso cómo se valida la la experiencia del teatro que lo que hace en muchas ocasiones es recrear la vida misma recrear las emociones exponernos se expone el actor pero también se expone entonces lo que se quiere exponer al público a que se recreen unas emociones y se vivan esas emociones y pues si la psicología también toma parte de las posibilidades del teatro y también otras artes que en principio y según los conceptos aristotélicos siempre han estado unidas al teatro que son la danza y la música se utilizan ¿verdad? son artes también que se utilizan para la pedagogía y la enseñanza pues el nos llama mucho la atención como de de vez en cuando pues con cada gobierno todos vienen a ser salvadores del puerto pero al final las políticas públicas se alejan un tanto de el reconocer ese valor de las artes y las humanidades para que para que un país sea más país para que un país sea bueno me da pena porque yo podría decir que la excepción a la regla de los gobiernos del mundo es Puerto Rico porque casi todos los gobiernos del mundo los gobiernos desde desde los desde los departamentos de educación desde la secretaría de educación en los países se consideran que las artes son parte integral de la educación son parte necesaria parte indispensable de la educación bueno lo que tenemos que hacer es un estudio de portadas con hacer incluso y también estamos hablando de los medios también los medios tienen muchas responsabilidades en esto los medios masivos porque si hacemos un estudio de portadas de los periódicos principales del país vamos a estar viendo todos los días políticas vamos a estar viendo todos los días economía vamos a estar viendo todos los días chismes de farándula o tonterías de por ahí de camino y cuentos de camino y no necesariamente se resalta en las portadas del país de los medios del país la actividad cultural si a mi lo que siempre me ha intrigado y me provoca cierta indignación es cuando llevan por título arte y cultura y no son ni una cosa ni la otra arte y cultura vamos a estar hablando entonces del agrandamiento de senos de fulana de tal claro que sí eso es noticia es noticia y es lo que de repente una noticia cultural es desplazada por una noticia una noticia cultural que estuvo en todos los periódicos principales de los Estados Unidos de Norteamérica fue la cuando Platero y yo la producción de Platero y yo ganó el primer premio en todas las categorías en el Kennedy Center y en Puerto Rico no pasó nada con esa noticia yo estoy buscando y todavía no la encuentro lo sé lo sé realmente es un trabajo que tenemos como misión muchas de las personas que trabajan en esta área tú sobre todo vemos el trabajo y la labor que has hecho que admiramos respetamos aplaudimos gracias con mucho cariño y vamos no nos podemos despedir todavía Dean Sayas está activo estás ahora mismo enseñando en la Universidad de Puerto Rico estás haciendo televisión sigues con estudio actoral en el Canal 6 ya 17 años también estás haciendo clases privadas de vez en cuando haces tus coaching correcto y viajo me invitan a dirigir fuera de Puerto Rico a cada rato llamo cuando llamo a Dean Sayas me dice luego que llevamos tres minutos hablando me dice discúlpame que estoy en Nueva York muy bien estoy en Londres estoy en Londres tomándote con la reina así que Dean Sayas te agradecemos mucho ese trabajo y también de parte también del trabajo que hemos estado haciendo con la revista Escena Boricua que ahora mismo está en un detente en una pausa simplemente una pausa pero regresamos regresamos Dean Sayas escribe en nuestra revista Escena Boricua la gente pregunta y Escena Boricua bueno es una cosa que montamos entre Dean Sayas y yo y la colaboración de alguna otra gente que siempre agradece yo agradezco mucho el haber tenido la oportunidad de ser partícipe de esa revista tan importante en este país que es Escena Boricua y la sección más leída de Escena Boricua es las crónicas breves que escribe Dean Sayas que un día preocupado dice ¿dónde está la memoria histórica en este país de nuestros grandes actores directores de la gente de teatro que en ningún sitio se resalta? yo bueno pues hay unas páginas hay páginas en Escena Boricua empieza a escribir y el reto es vamos a escribir historias con personas con quien hayas tenido alguna relación alguna vez ya sea como espectador director compañero actor y desde esa perspectiva la gente se lo ha disfrutado muchísimo y te agradecemos un día vamos a recopilarlas y las hacemos en una en una sola publicación en una sola publicación eso es está grabado eso es un compromiso vamos a hacerlo Dean muchas gracias gracias a ti gracias a ti y estamos aquí a tu disposición para cada cosa que sigas haciendo que el país se entere de lo que estás haciendo yo quisiera decir que yo solamente he hecho lo que tenía que hacer y te lo agradecemos gracias buenas tardes y ustedes no se vayan porque continuamos con otra entrevista interesante luego de esta pausa y también con la cartelera cultural para esta semana estás escuchando Pulso Cultural con el periodista Javier del Valle por WKAQ 580 estás escuchando Pulso Cultural con el periodista Javier del Valle por WKAQ 580 WKAQ 580 bueno para esta semana hay mucho que hacer así es que preparen su agenda para que sepamos lo que hay en la cartelera cultural en WKAQ 580 en WKAQ 580 cartelera cultural y comenzamos por el centro de bellas artes en Santurce que este fin de semana se está presentando Caribe Bestial esta noche hay función esto es la reunión familiar de un domingo en la tarde y muchas cosas suceden en este Caribe y en este Puerto Rico Bestial así es que las funciones esta noche y mañana en la tarde a las 6 de la tarde también con Luz María Rondón José Eugenio Hernández Cristina Sesto entre otros dirección de Cristian Nieves ya en las redes sociales se está escuchando bastante sobre lo hermosa de la escenografía lo bien del texto así que les recomendamos vaya al teatro esta noche o mañana en Santurce también a los amantes del tango esta noche hoy sábado a las 7 de la noche en la sala de festivales Antonio Paoli del clásico al tango en Puerto Rico con la orquesta sinfónica dirigida por Maximiano Valdés también en Río Piedras hay teatro Ecus de Peter Schaffer dirigida por Carlos Hado que esto se presenta en la sala teatro Beckett esto es en la Ponce de León por allí cerquitita de la universidad hoy a las 8 de la noche y mañana domingo a las 4 de la tarde esta pieza no es apta para menores de 18 años el Conservatorio de Música de Puerto Rico anuncia la orientación de requisitos de admisión y audiciones para bachillerato para el programa de jazz y música caribeña el martes 20 de marzo a las 1 y 30 en la sala José Pepito Figueroa y pueden llamar allí el Conservatorio de Música también el ensayo show por Silvia Resach esto es este próximo 20 de febrero a las 7 y 30 en La Respuesta esto es allí en Santurce Carola Osburri Eduardo Alegría Iliana Cabra Lío Villanhermosa Lisbeth Román Joe Louis Bayoán Ríos y Eduardo Sayas estarán en un ensayo informal y hablando sobre la música de Silvia Resach la orquesta sinfónica se presenta en el teatro frente a la frente a la torre de la Universidad de Puerto Rico este miércoles 21 a las 7 y 30 de la noche completamente libre de costo para todo el público el jueves 22 de febrero a las 6 y 30 se presenta Valdoriotti de Castro ni un átomo de la calle esto es la sede del colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico en Miramar y moderado por José Varela el segundo congreso de afrodescendencia en Puerto Rico presenta I'm not your negro esto es una una película en oposición al racismo este 20 de febrero a las 11 y 30 de la mañana y 4 de la tarde en el anfiteatro 2 de la facultad de estudios generales en Río Piedras y mamá Ángela el 23 de febrero se presenta por su nieta Mariana Sofía recordando a Ángela María Dávila la poeta que tanto quisimos y tanto conocemos que queremos sus letras esto es la casa de los contrafuertes 101 de la calle San Sebastián el 23 de febrero y ya comenzó la instalación Santurce un libro moral esto es por las calles de Santurce esta información entre otras la puede conseguir en nuestra página de senaboricua.com Estás escuchando Pulso Cultural con el periodista Javier del Valle por WKAQ 580 y continuamos con nuestro programa de hoy de Pulso Cultural por aquí por WKAQ 580 ya la primera parte estuvimos conversando con el director de teatro Dean Sayas y en este momento pues tenemos un invitado que lo vi desde pequeñito desde adolescente caminando de la mano de su de su padre uno de los periodistas culturales más importantes de nuestro país pero el chico brilla con luz propia Mario Alegre Femenía ¿Cómo estás Mario? Saludos Javier gracias por la invitación Me alegra mucho vernos en este en este contexto Igualmente Sí porque ahora de colega a colega ahora las últimas veces eras el el adolescente que andaba con con papi y llegaba a la casa y compartíamos pero Mario se ha dedicado por por muchos años en el periódico Primera Hora donde estuviste elaborando a reseñar el cine y a trabajar con un periodista especializado en el cine el cine internacional y asimismo en el cine puertorriqueño lo que ha pasado en el cine puertorriqueño y quería aprovechar esto aproximadamente 15 minutos que vamos a tener de charla para ponernos en contexto sobre qué está pasando en el cine puertorriqueño ya desde el punto de vista de calidad de lo que se está presentando además de eso el asunto económico si es si es un cine autosuficiente hay trabas qué está pasando con el cine puertorriqueño en este momento de acuerdo a tu visión como periodista especializado en asuntos de cine en qué etapa estamos bueno te lo puedo dar tanto como crítico como espectador ya la parte esa de que si que si es sustentable si es algo que está teniendo rindiendo frutos para los cineastas que lo están haciendo más allá del placer de poderlo ver proyectado en una pantalla de cine local o internacional eso es algo que deberían comentar ellos o sea yo por lo que escucho de que me bandeo mucho en esos círculos y los escucho todavía hay sus trabas y sus dificultades pero sí lo cierto es que en las últimas décadas se han abarotado los costos de hacerlo porque las cámaras pues ya se consiguen más fácilmente graban con una mejor calidad de las cosas más caras que había en una producción a veces era la transferencia celuloide y ya con la digitalización de los proyectores en los cines pues ya no tienen que estar gastando en eso oye hasta con teléfonos celulares están haciendo la gente y cualquiera estamos hablando desde el más rookie que quiere hacer una película en celular hasta directores de la talla de Steven Soderbergh que la próxima película que él tiene ahora la grabó completa en un celular y entonces te dan la marca y todo a ver si le buscan algún hospital todo el asunto es un asunto de mercadeo pero sí desde que se puede se puede grabar con un celular y lo que sí he visto en estos diez años es que ha habido una diversificación en el cine que se está trabajando y las historias que se están contando sí porque si nos remontamos a la historia del cine puertorriqueño de sus comienzos además del primer el cine educativo por ejemplo que tanto se trabajó con la división de educación a la comunidad también aquellas coproducciones con México de luego que empezaron a hacerse luego de eso la próxima etapa fue Jacobo con sus dios los crías en qué etapa estamos ahora porque las temáticas han variado tanto luego empezaron las películas de televisión para luego entonces pero con esa misma estética de repente se fueron para el cine también la temática del cine puertorriqueño podemos estar hablando de cine de autor podemos hablar de cine de temas podemos hablar de cine de personajes qué es lo que estamos viendo yo creo que estamos llegando a un cine ya de y se ve mucho en lo que están produciendo de identidad propia en términos de que por mucho tiempo ya después de esa época de Jacobo lo que fueron los 90 y principios de los 2000 se buscó mucho el imitar a Hollywood y tratar de hacer lo que estaban haciendo ya cuando acá no habían los recursos para hacer eso explosiones vuelos helicópteros sí querían pretendían hacer eso y muchas de esas películas acababan en televisión y eran fracasos porque pues no había para hacer eso y ahora tú puedes encontrar películas como Antes que cante el gallo de Arimán y el Cruz que es un excelente largometraje y es una película que el puertorriqueño la vi se puede identificar con ella pero a la misma vez tiene una naturaleza universal que es sobre pues el pasaje de rito de esta adolescente y pues si estamos empezando a ver estas historias que se están contando que son bien puertorriqueñas pero a la misma vez tienen la habilidad la capacidad de exportarse en películas como esa Antes que cante el gallo tanto así que a cada rato los que estamos siguiendo a través de las redes sociales y conocemos y conocemos de primera mano el trabajo de Arimán y el Cruz a cada rato él pone sus reportes dónde está en qué país del mundo y en dónde la están proyectando y dónde la están proyectando y dónde se está ganando el premio del favor del público sobre todo que es un cine de mucha aceptación es lo que he estado por lo menos percibiendo donde Si más gente está yendo al cine a ver películas puertorriqueñas que antes era había un estigma que todavía queda algo unos remanentes de él pero ya hay más apertura a no decir como que eso es una película puertorriqueña eso no lo voy a ir a ver eso tiene que ser una porquería y no se está haciendo muy buena producción y estemos más allá del libreto de si es buena o no o quién sale en términos de producción la calidad es excelente o sea nada que envidiarle a nadie Incluso de que si se va a ver a veces la campaña de mercadeo se tira porque vamos a verla y vamos a apoyarla porque es cine puertorriqueño y yo porque sea cine puertorriqueño no pienso que tengo que ir a apoyarlo yo tengo que apoyarla porque sea buena Exactamente Porque se hace cada porquería Sí, el apóyalo de aquí yo nunca me dejo llevar por eso hay cosas buenas y cosas malas pero sí se ha hecho películas como Broche de Oro Los Dominriqueños se está empezando a hacer más no solamente son las comedias ni son las películas estas de raperos que hubo por muchos años que apareció un desfile de películas de raperos y nada más estaban haciendo pues estos géneros urbanos de gente del caserío y qué sé yo sino que ya hay un poquito más de variedad en lo que está saliendo ahora tuvimos el estreno de Sol de Medianoche que estamos entrando en el film noir o sea que estamos empezando a ver hasta géneros que no habíamos visto trabajado tan plenamente en el cine local y cómo tú ves que se perfila se perfila el mundo del cine y la producción cinematográfica puertorriqueña bueno tanto siguiendo son varias vertientes porque tú me estás hablando por ejemplo del trabajo de Ari Maniel pero también estamos hablando de los dominriqueños que también rompen récord de taquilla y es como que de un extremo a otro el tipo de temas desde lo lúdico hasta lo filosófico ¿hay espacio para todo o crees que hay de alguna manera se inclina más el público a apoyar un trabajo más que otro? bueno definitivamente hay algo del cine comercial que siempre pues va a traer va a traer más tener a a Jorge Pabón Molusco en el poster y en el trailer de tu película que tener a actores que no son tan conocidos en un antes que cante el gallo pero sí o sea definitivamente esas dos vertientes van a existir películas así como la de los dominriqueños pues se amparan mucho en que pues la persona conoce y lo escucha todos los días en la radio no deja de ser una película que apela mucho al puertorriqueño y es una buena película los dominriqueños era una comedia familiar que todo el mundo podía ir a disfrutar y pues el cine puertorriqueño siempre el que tiene que estar estrenando en un fine arts o en unas salas más limitadas donde ves algo como las vacas con gafas de de Ángel Pérez pues no va a tener jamás y nunca lo mismo ocurre en cualquier art house de Estados Unidos no va a tener la misma aceptación que una película pues comercial me he fijado que hay un mundo bastante nutrido con mucho movimiento en el campo del cortometraje sí ese y sobre todo yo lo no sé si se le puede atribuir responsabilidad o a algo en específico pero por ejemplo en la universidad del sagrado corazón y sus cursos con Sonia Fritz ponen a los muchachos a estar produciendo 15, 20 cortometrajes por semestre sí lo suben a YouTube entonces tienen una exposición y todo eso y ese ese mundo del del cortometraje que no sé si es rentable si es el o simplemente pues son ejercicios en lo que se consiguen para los mediometrajes y los largometrajes mientras van haciendo carrera todo esto por ahora estudiantes ese mundo sigue moviéndose hay rentabilidad bueno aquí el el cortometraje bien es un formato que diría que es el más que se usa aquí en Puerto Rico hay competencias lamentablemente perdimos una que ya no sé hace dos años que era cine fiesta que todos los años estaba muy reñida y enviaban miles y miles de cortos a competir de ahí no solamente de aquí de Puerto Rico sino internacionalmente el festival hecho en Europa hace una competencia de 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 cortometraje de hecho Puerto Rico compitió en Canes por con un documental perdón con un cortometraje de Álvaro Aponte que se llamaba Mi Santa Mirada es la única producción puertorriqueña que ha competido en Canes y no son de los que Canes tiene una parte a veces te escuchas mucho que muchachos puertorriqueños van a ir a Canes pero no es que están compitiendo en Canes es que están en la parte del mercado de Canes de cortos donde tú vas a exhibirlo para eso mismo para que vengan otros festivales y adquieran los derechos de tu cortometraje a presentarlos en algún otro sitio alrededor del mundo el de Álvaro compitió fue uno de los 10 seleccionados para competir por la palma de oro de cortometraje que es un logro excepcional no ganó pero el hecho de que lo hayan nominado en el festival de Canes que es el festival más renombrado del mundo es importantísimo de nota calidad y aquí hay mucha salida y muchos cineastas moviéndose dentro del cortometraje está Mariana Emanuele que también es una de las cineastas más prometedoras que tiene aquí el país y que se ha seguido moviendo dentro de eso y aquí fíjate a mí me llamó mucho la atención hace un par de años cuando sacaron a Puerto Rico de la categoría de películas extranjeras en los Oscars y aquí se formó como este problema como ah nos sacaron y era para la época era para la época de esa que estamos hablando ahorita de las películas de raperos y era como bueno ¿qué van a hacer? van a mandar talento de barrio sin echarle tierra talento de barrio pero eso no es el tipo de película que competiría en la categoría de extranjera en los Oscars yo me pregunté mira ¿por qué no tratan de competir en la categoría de cortometrajes? que no hay limitación de qué país vienes ni nada por el estilo y fácilmente aquí la calidad que se produce aquí de cortometrajes podría competir en los Oscars sin ningún problema y entonces Mario desde tu ojo experto que por años has estado mirando tanto el cine internacional el cine norteamericano el cine puertorriqueño y haciendo poniendo tu ojo crítico ¿para dónde vamos? ¿qué hace falta más bien ¿qué hace falta para hablar de una industria fuerte en el cine puertorriqueño? bueno en términos de industria eso quizás sería una pregunta mejor contestada por los directores y los que tienen que estar ahí buscando los fondos y todo eso para poder hacer sus películas pero tú como crítico entonces vamos entonces a lo que tú sí puedes hablar tú como crítico entonces en términos de contenido en términos de qué es lo que se tira a una a una pantalla a proyectarse ¿crees que vamos por un buen camino? ¿crees que esos contenidos aportan a un a una industria fortalecida? sí, no definitivamente el año pasado hubo una fecha creo que fue agosto antes del huracán María que en su momento hubo tres o cuatro películas puertorriqueñas en cartelera estaba extraterrestres fue la que salió ahí tranquila que coincidió casi con Irma y María que estuvo ahí extraterrestres que es muy buena película estaba también estaba Bicosí estaba Broche de Oro Comienzo estrenó el documental de New York and Basket que es buenísimo para mí fue de las mejores películas que vi el año pasado así que sí yo lo veo muy prometedor el hecho de que en un momento del año tú puedes tener cinco, seis, siete largometrajes locales exhibiéndose en las salas del país porque al mismo tiempo dependiendo de la película le están dando una distribución que lo pueden ver en cualquier rincón del país no solamente en un Fine Arts usualmente acaban en Fine Arts después de que tienen su proyección en el cine comercial le dan tiempo adicional en las salas acá de Fine Arts así que yo como espectador y pues como crítico sí puedo estar muy complacido con lo que están haciendo estos muchachos y le veo mucho futuro y ahora he llegado a un punto donde me emociona ir a ver lo que está saliendo de aquí del cine local y entonces veo que son muchos años que estuviste escribiendo en el que estuviste escribiendo en el periódico Primera Hora pero ya llegó un punto donde aunque ya no estás en Primera Hora pues ya la gente se acostumbró a la voz de Mario Alegre Femenía a tu ojo crítico a tus comentarios no has dejado entonces de trabajar con el cine creo que tienes ahora estás con blogs estás trabajando redes sociales cuéntanos de que estás haciendo y como podemos saber tu apreciación de lo que estás haciendo Sí ya en noviembre 16 del año pasado lancé mi propia página de internet se llama proximatanda.com donde pues además de estar subiendo noticias de lo que está aconteciendo en el mundo del cine sigo redactando las reseñas como lo he hecho desde el 2015 2013 fue que yo empecé de estudiante a escribir reseñas y ahí las personas me pueden encontrar ahí es que estoy escribiendo en las redes sociales sigo bastante activo en Twitter como Mario Alegre en Instagram también me consiguen así lo bueno del Mario Alegre es que que casi nunca lo tienen cogido en las redes sociales y puedo poner el nombre completo no tengo que estar poniendo arroba algo ni underscore nada por el estilo y he estado manteniéndome muy activo ahí estoy tratando de empezar a retomar el podcast que por un tiempo lo tuve que se llamaba Cinemánico que esperamos poder lanzarlo ya la semana que viene o si no en dos semanas porque me gusta mucho este formato de sentarme a conversar de cine que no es lo mismo el ejercicio de escribirlo que es algo que se hace en solitario que el tener este diálogo y un debate sobre las películas que para mí es la parte más chula de esto de ser cinéfilo es el tú poder sentarte en una mesa con un café y discutir sobre los pros y los contras de una producción que acabas de ver y ver con los puntos de vista de otras personas eso me parece bien incluso lo que estamos intentando aquí lo que nos están escuchando por la radio que sepan que también estamos grabando en video esta entrevista lo vamos a estar subiendo tanto a las páginas de WKQ580 también vamos a estar pasándola a nuestra página de escena boricua y también te enviamos una copia si no lo copiamos para allá lo subimos en la página lo subimos en tu página también para que también tus seguidores tengan el ojo también y puedan mirar esta entrevista Mario además del trabajo ya hemos hablado sobre el cine en el país la crítica la crítica de cine la crítica en el campo de las artes es necesaria hay gente que digo claro tú vas a decir que sí yo también yo que fui crítico de teatro por muchos años también para el nuevo día y el vocero pero ¿cómo tú ves el asunto de la crítica de cine ahora mismo en Puerto Rico no sé cuántos críticos hay cuántos están trabajando de manera seria como tú lo has hecho por muchos años y cuál es la aportación que tú le ves a la crítica de cine bueno críticos de cine aquí hay varios que pues el hecho de que las redes sociales han democratizado lo que es la crítica de cine hay como unas zonas grises donde a veces la gente se cree que porque escribiste un tweet o un comentario en facebook es una crítica lo cual no lo es que son puros comentaristas realmente exacto hay una área ahí donde la gente no entiende la diferencia entre eso y escribir una crítica para mí la crítica obviamente es muy necesaria es una cosa que necesito hacer porque para es una conversación mucha gente se cree que el ejercicio de la crítica es tú decir ve o no ve o no vayas a ver esta película porque después eso es ya Roger Ebert que pues será una eminencia en la crítica de cine pero el formato del de televisión el thumbs up y thumbs down pues llegó a ese momento de que lo convirtió en un consumer report vela o no vela para mí la crítica es sentarme a yo tener una conversación a veces conmigo mismo por si más nadie la lee sobre qué me pareció la película por qué tengo por qué es buena por qué es mala qué valores tiene etcétera etcétera y no es a modo de decirte ve o no vayas a verla es a modo de decir mira esto fue lo que yo pensé me gustaría que compartas y ahora sobre todo con las redes sociales y las opciones que hay para tú escribir de vuelta al autor decirme por qué estás en contra o estás de acuerdo con lo que estoy diciendo y entonces de ahí pues iniciar un diálogo se motiva el diálogo y hacer un debate acerca de eso pues mira Mario yo creo que ya con esto hemos cumplido con el tiempo que nos quedaba vamos a estar pendientes vamos a través de nuestro programa cada vez que podamos hacerte también motivar a la gente a que vaya a tus redes sociales y vea cuáles son tus comentarios sobre los estrenos del cine internacional comercial puertorriqueño repíteme dónde es que pueden entrar pueden entrar a proximatanda.com y ahí están toda mi información pueden encontrar mis contactos de redes sociales los de la página ahí a las órdenes y si se le olvida busque a Mario Alegre claro puede tropezar con el blog de tu papá que es uno de mis favoritos en el país que también está Mario Alegre Barrios que tiene su blog sobre cultura también el agua esto es el agua esto es el agua así es que a Mario lo vamos a tener las próximas semanas con nosotros a Mario Padre bueno te agradecemos mucho y que tengas mucho éxito muchas gracias gracias por la invitación como no y pues amigos ustedes nos escuchamos la próxima semana con otra edición de Pulso Cultural por aquí por WKAQ 580 que tengan buenas tardes